Esta semana Confidencial publicó una investigación periodística titulada Usaron a la Fiscalía para fabricar casos contra los presos políticos en la que se documenta detalladamente cómo funciona el modus operandi de los juicios políticos y quiénes son sus responsables y ejecutores directos. La cadena de mando empieza en el Carmen con la pareja presidencial, pasa por la Fiscal General Ana Julia Guido y el Inspector General del Ministerio Público Douglas Vargas y se ejecuta a través del Fiscal Javier Morazán, jefe de la Unidad Especializada contra los Delitos de Delincuencia Organizada. Y a partir de esta unidad, coordinada por Morazán, se convocó a un grupo de fiscales orteguistas que se reunieron con los investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía para fabricar todos los expedientes de los presos políticos. Incluso les alquilaron habitaciones y locales en un hotel con gastos pagados, transporte, alojamiento y alimentación para que trabajaran con mayor comodidad en la fabricación de estos casos entre julio y octubre del año pasado. Según fuentes de la propia Fiscalía y exfiscales que han renunciado a esta institución, una vez que armaron los casos y las pruebas fueron fabricadas, el equipo del Fiscal Morazán se encargó de seleccionar y de llamar a otros fiscales que solamente tenían que rubricar el nivel acusatorio y el intercambio de pruebas. Mientras unos fabricaron los casos, otros se limitaron a firmar las acusaciones, ya sea por miedo o por cooptación. Pero a final de cuentas, estos últimos son los que ahora están asumiendo la responsabilidad del delito penal en que han incurrido. Y según las mismas fuentes de la Fiscalía, la cocina de juicios políticos no se limitó a fabricar casos e imputar delitos inexistentes, sino que además se convirtió en una maquinaria para intentar borrar pruebas y evidencias que implican a los verdaderos perpetradores de la matanza de más de 300 ciudadanos. Ese es el panorama de impunidad que Ortega pretende heredarle a Nicaragua. De manera que cuando venga el cambio político después de unas elecciones libres, el nuevo gobierno democrático no solamente tendrá que desarmar y desmantelar a los paramilitares y hacer un cambio total de la Policía Nacional, sino que también debe cambiar desde la raíz al Ministerio Público. Y la única manera de realizar estos cambios para asentar la base de una investigación sobre los crímenes de la dictadura y hacer justicia es con el apoyo de una entidad internacional, con el respaldo de Naciones Unidas, como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. De lo contrario, Ortega y Murillo, aunque pierdan una elección de forma abrumadora, seguirán gobernando desde abajo, haciendo que este país sea ingobernable. Por eso ahora que en Nicaragua está surgiendo la convicción profunda de la necesidad de crear una gran coalición nacional opositora para ir a elecciones libres, es imperativo que se empiece a discutir sobre el programa de gobierno del cambio democrático que puede unir a todos los nicaragüenses. Y uno de esos puntos imprescindibles en ese programa debería ser la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Nicaragua. Una comisión supranacional con mayores facultades que la CICIG de Guatemala para investigar y judicializar estos crímenes mientras se realiza un cambio total en la Fiscalía y la Policía, en la Justicia, en la Contraloría y en la Administración Pública. Porque una cosa es crear una Comisión de la Verdad para identificar quiénes son los responsables de la matanza y la represión. Pero si de verdad se quieren sentar las bases de la justicia sin impunidad y sin amnistías, se necesita desmantelar a las mafias que están incrustadas en el Estado y que operan como redes del crimen organizado. Por eso, en la Nicaragua post-Ortega será imprescindible la creación y el apoyo de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad que debería empezar a diseñarse desde ahora como parte del programa mínimo para el cambio político.